La otra noticia es la marcha campesina de protesta número 89 contra el proyecto canalero que se llevó a cabo este martes en San Miguelito, Río San Juan. Vladimir Vásquez nos cuenta la historia. Al conmemorarse cuatro años de la aprobación de la ley canalera, miles de campesinos marcharon demandando su derogación. En mula, en moto, en camiones o a pie, los campesinos siempre llegan a su destino. Es duro caminar, pero así los toca siempre, sí. Hasta Managua hemos llegado a pie, por eso andamos aquí también. La marcha de protesta número 89 inició en la comunidad del Dorado, en el municipio de San Miguelito, Río San Juan. Los agricultores y ganaderos recorrieron tres kilómetros con mantas y banderas azul y blanco hasta llegar a la comunidad del Dorado III. ¿A dónde vamos a vivir si ellos nos quitan esas tierras? Tenemos los niños que estamos criando. No podemos salir de estas tierras. La dirigente campesina Francisca Chica Ramírez se mantiene al frente de la protesta. Es decepcionante, porque según el gobierno es una persona que viene para velar por nuestros derechos, para cuidar por nuestros derechos. Y aquí en Nicaragua ha sido el gobierno que nos ha mandado a violentar nuestros derechos. Ha sido una lucha de mucho sacrificio, pero ha valido la pena. Esta vez no hubo represión policial, pero José María Calderón recuerda que hace dos años perdió un ojo por un disparo policial en una marcha de protesta en el Tule. Así, tuertito como me dejaron, pero también caprichoso en la lucha, porque nosotros no le andamos haciendo mal a nadie, sino que reclamando nuestro derecho. Nosotros somos unos civiles que con armas no andamos, sino que humillados, pidiéndole que los tenga en consideración a nosotros. Este movimiento es de los propios campesinos. No hace falta más que voluntad. Los recursos los tienen los campesinos para hacerlo. Estamos en oposición, en contra de la ley 840 que han hecho para expropiarlos a nosotros como dueños de los terrenos, para construir ese canal. Es algo que los viene a perjudicar directamente, donde nosotros de eso comemos y bebemos de lo que nosotros cultivamos. A pesar de la propaganda oficial, la obra del canal no ha empezado y posiblemente nunca se construirá. Pero mientras se mantenga la ley 840, prevalece la amenaza sobre el derecho de propiedad. Y no luchamos nosotros, los campesinos, ¿quién puede luchar por nosotros? ¿Cuál es la amenaza que tienen ustedes? Sí, ahí pues la que Daniel lo está poniendo. ¿Cuál? Pues el que los quiere poner a la ley 840 y quitarlos de nuestra tierra. Totalmente borraron de la historia aquel viejo cuento de que solo el orteguismo podía movilizarse. El campesinado ha demostrado que el pueblo también puede organizarse por su propia bandera y mandar un mensaje contundente al poder, que es que no se van a dejar engañar por mensajes confusos que manda el gobierno, no se van a dejar doblegar por los mecanismos de represión, no se van a dejar engañar por todas las promesas que hacen de cambios que van a hacer en las comunidades que nunca llegan y que la lucha sigue vigente, el consejo y la estructura organizativa sigue fuerte. Cuatro años después de aprobada la ley Ortega-I, el movimiento campesino sigue exigiendo al gobierno que sus demandas sean escuchadas. Terrible para mí, mi familia, los miembros del consejo, muchos líderes de las organizaciones de diferentes comarcas que se han organizado, la persecución ha sido bien dura, pero eso nos ha dado más fuerza para seguir luchando porque vemos que tenemos un gobierno que atropella los derechos. Eso es lo que dicen los campesinos que están demandando la derogación de la ley canalera. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.